Escuchar Con dos gritos de guerra Y entre el aire Vibrando cual trueno Desde salta Ya había en su seno Que hace al gaucho Patriota indignar Escuchar Con dos gritos de guerra Y entre el aire Vibrando cual trueno Desde salta Ya había en su seno Que hace al gaucho Patriota indignar Y cual recio huracán Que se agita Es truendoso En carrera Gigante Así corre Aquel pueblo Arrogante De opresores La patria Librar Y cual recio Huracán Que se agita Es truendoso En carrera Gigante Así corre Aquel pueblo Arrogante De opresores La patria Librar Gloria eterna Gloria eterna A los gauchos Famosos Que al triunfar En la lid Sin cuartel Coronaron La patria Orgullosa Orgullosa De radiante De radiante Y sublime Laurel Gloria eterna A los gauchos Famosos Que al triunfar En la lid Sin cuartel Sin cuartel Coronaron La patria Orgullosa De radiante Y sublime Laurel 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 Radiante Laurel Escucha Hondo grito De guerra Y en del aire Vibrando Cual trueno Desde salta Ya había En su seno Que hace al gaucho Patriota Indignar Again La patria Em 먼 De Srab Enex Cristen Con Ped Nerd Ey Musar Pol Ti über O Ben Ya